Vamos a la presa del carrizo, señores. ¡Viene el camión! ¡Viene el camión! ¡Voy a cerrar las ventanas! ¡Vale, vos te empujo! ¡Voy a ver! 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 Esta es la calle vieja, pero hay otra entrada por la San Pedro. Aquí está pavimentada, pero... pero aquí no es justo por este lado. Esta entrada me parece que vale igual 50 pesos. y esa está... también hay piedras ahí. Pero para pescar está muy bien, pero para acampar pues vamos a ir a la tercera entrada. que sigue más para acá. Miren, esta es la tercera entrada y aquí es donde vamos a acampar. Esta verdecito todo. ¡Qué bonito! Ahorita se sabe verde, pero en el tiempo de calor como que no. Miren, aquí cuesta 100 pesos la entrada cuando vas nomás a... 150. 150, ¿verdad? Cuando vas nomás a... allá a la presa. Por el día. Pero... Ya para acampar... Miren. Pero ya para acampar son 900 por cabaña. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí está el reglamento. Ok, pero bueno. Y aquí también me han gustado porque hay tres caminos. Tres caminos que hay. Ahorita les muestro uno. Mira. El cochino. Ok, miren. Aquí ya entramos. Derecho. ¿Las cabañas están acá? Están en las piedras. Bien suave. Y para las cabañas pues venimos por acá. Ahorita. 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 Esto está el último. Están las cabañas, señores. Estas son. Ahorita se lo muestro de adentro, miren qué hermoso está. No estén nerviosos, síguenos por favor, esperamos, espero que le cerré o qué. Síguenos por favor, miren qué hermoso está. A ver amor, tenemos esta cama, está bonito, miren, un trazo, bueno este es el baño y miren, este es el comedor, vamos a subir hacia arriba, y esta es la parte de arriba que se puede utilizar para dormir, es un ático, ay está muy oscuro, pero, está muy bonito, ahí arriba es el ático, y es para dormir, si acaso uno trae su pulchoncito, o trae su... síguenos, estos adaptadorcitos, miren, ahí están, ahí está la otra cabaña, esta es una, ahí está la otra. Pues venimos con la familia, a pasarnos un día agradable, y pues, hacerles este video. Abajo también, ahí miren, eso es cuando te cobran 150, pues tienes derecho esas, son como cabañitas, pero de palmita. Así es que... No hay nadie como tú en esta vida, no creo que vaya a encontrar, no te comparas con ninguna, nada, tú eres especial, para mí no más, me tocó la suerte de que me hayas reganado, tu belleza natural. Bueno, me puse a hacer un pozolito, un pozolito, para ahorita que estén todos juntitos, pues vamos a comer, acá les presentamos el plato, y seguimos en las cabañas, señores. Queremos pescar, a ver si se puede, tempranito, como a las 6 y media, 7 de la mañana, a ver cómo nos va, y ahorita más tarde, antes de que anochezca, pues, a tirar también. Muy bien. Le recomiendo venir a portar sus cabañitas con tiempo, para que se la pasen muy bien. Con su familia a gusto. Ahí va la Jamie. Nosotros somos dos familias, una quedó allá y otra, pues, aquí, con mi corazón. ¿Qué, mi amor, te hace gusto? Sí, amor. Que metele más leña, ¿no? Échele más leña, decía mi madre, el que tiene hambre le atiza al horno. Bueno, vamos a echar la caña un ratito, antes de que se oscurezca más. Miren qué precios atardecer. Miren, allá dejamos el pozole en la lumbre. Está hermoso. Traigan a sus familias. Espero les guste este video. Hola amigos, estamos acá en la presa El Carrizo. Y vamos a calarle a ver si tenemos suerte hoy y agarramos algo. Una luminita por lo menos, ¿ah? Bueno, señores, preparándonos para tirar. Me voy a poner mi de esta porque, la verdad, hay muchos moscos. Hay muchos mosquitos, se me olvidó mi gorra. Pero igual. Ok. Vamos a tirar. Estas son rapala. Mira. Miren. Hay muchos otros. No hay puso a dengue. arle en que inscreverse. acérguive. ��� bronceoo la ciao. 7 регiushing y 2004, bilir, Y luego, ayuda abajo, y luego tenga que entrambar. venimos aquí a tirar un ratito pero pues no sé no nos han picado la verdad nada ya tiramos de por aquí ya tiramos de por allá y nada pero la verdad sí al rato vamos a hacer una fogata terminar el pozole que según yo dejé allá arriba cociendo y pues nos estamos pasando a gusto gracias por todo su apoyo nos retiramos ¿te acuerdas del camino? en este camino ya lo perdimos tenemos que encontrar otro sí pues es el de acá de las cabañas el de las cabañitas ese nos va a llevar directo ¿se ven las cabañas? ahí están lúselo estamos aquí tienen su mesita su mesita mire su casita su café de comer su tambito ya están ya están no nos vamos a acampar vamos llegando y aquí seguimos en las cabañitas en las cabañitas de la presa el carrizo de nada sirve de nada sirve que yo me llore de nada sirve que yo me llore hasta cuando ya se soñó ya lo que será yo me лишь en amor Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor De luchar contra nadie en la batalla De ahogar mis miedos Que amenacen las entrañas Es quererte a ti Es quererte a ti Es callar y esperar Quererte a ti Es querer bajar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor De luchar contra nadie en la batalla Quererte a ti Es quererte a ti ¡Venamos! Ahí quedó el pozo. La mera verdad, gracias. Ya teníamos hambre. No, es que no esperaba algo tan elaborado, pero está bien. Cuidado, papi, tu cuadrito. Ay, chaparrito. Terminamos con este pozo. ¿Quieres repollo? Sí. Y la salsita, que no falte. Gracias. ¿Y así más? Rosy, ¿quiere más? Ahí está bien, gracias. Por favor. Así. Cebollita. ¿Llega aquí el apoyo, mi amor? Cebollita. Chilito del otro día menos. ¿Se gusta? Ya le puse así, gracias. Chilito. Un chorrito. ¿Usted? ¿Usted? Sí. Y así quedó. Toma la pita. Estamos saludando nos seguimos aquí Estamos saludando nos seguimos aquí Bueno, tenemos que dormir para mañana y levantarnos temprano y a ver si vamos a pescar a las seis de la mañana A ver Nos castigaron y nos mandaron a hallarse porque ahí está la otra cama Nos vemos en el próximo video de mañana Buenos días Acaba de amanecer Acabamos de amanecer y ahorita vamos a ir a a echar un rato la caña La verdad nos dormimos nos acostamos muy tarde escuchando música, ya vieron y se nos hizo tarde pero ahorita se van apenas como a las siete ahorita vamos a bajar Bueno Esperamos acá para algo y si no pues como siempre decíamos Lo bueno es que nos la pasamos bien Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como saben, y es natural, yo quería ir al baño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Miren la más belleza. Disculpen si me muevo muy rápido. ¡Vamos! ¡Que vamos amor! aquí escalando porque pues ni modo ha bajado demasiado el agua acá en la presa del carrizo señores miren como está miren nomás ahora me toca a mi subir lo logré aquí vamos llegando ya a las cascadas de la presa del carrizo en todo lo que no se han prendido los ojos pero si miren ahí están para ustedes y ahora vamos a seguir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no puedo! Señores, pues, esta es una más de nuestras aventuras. Hicimos toda la lucha para pescar, pero no había nada. Fuimos hasta allá hasta las cascadas y nada. Pero bueno, nos divertimos mucho y esperamos que ustedes también vengan a tener esta aventura como nosotros. ¡Bye! Una más. ¡Hasta pronto!